Te vinimos a ver, te vinimos a letrar, de la mano de Messi la agotaba más. ¡Muchachos, ahora nos volvimos a visionar! Ah, buena alegría inmensa, la verdad que algo que nos estamos acostumbrando, por suerte. Y nada, vivirlo con toda esta gente, la verdad que es una locura. Y la selección está haciendo furor en todo el mundo y estamos todos contagiados de esta hermosa pasión. No, son momentos únicos, momentos únicos que tenemos el privilegio de estar acá y de poder vivirlo en persona. Y bueno, a disfrutarlo como si fuera la última vez. Es un camino difícil, no es fácil como todos lo dicen. Acá vemos el partido de hoy, conseguimos un buen resultado, vamos a llegar a la final contentos y a darlo todo, a defender el campeón. Y las sensaciones son todas de mucha ansiedad y demás, me encanta la selección y el Riu y demás, ha sido un papel muy bonito. Lo vinimos a buscar, lo vinimos a buscar y la verdad que sentimos que la tarea cumplía hasta ahí, queremos la final. Bueno, me genera lo mejor, el mejor sentimiento de lo que es Argentina y lo que transmite Argentina para toda Latinoamérica y para allá de todo el mundo. Él es Messi, a los cinco años, disfrazado Perito. Y después del partido con México, ese golazo, apagó el incendio y acá está. ¿A quién preferís para la final, a Uruguay o a Colombia? No, la verdad me gustaría Uruguay. Uruguay es como un juego bastante parecido a lo nuestro. Y bueno, creo que sería bueno, aparte me gustaría ver, digamos, también en una final a Marcelo Bielsa. Sí, yo creo que cualquiera de los dos va a ser difícil, pero preferiría Colombia. Dificilísimo la pregunta. A mí, te digo, la verdad, Uruguay te diría porque Bielsa siempre, el equipo de Bielsa siempre llega muy cansado. Entonces por ahí le podés aprovechar eso. Pero Colombia también llega entonado, no pierde ningún partido. Es difícil. Yo te diría Colombia. Uruguay, Uruguay. Y porque hay una rivalidad hace años y aparte son los más parecidos a nosotros, ¿qué hay? Da igual, hay que ganarla todo. Para ser campeón hay que ganarla todo. Y el campeón del mundo no se puede ganar con nadie. Así que a cualquiera. Uruguay. Por el último partido que perdimos en la bombonera, creo que ha quedado una pica ahí interesante y hay que terminar de cerrar eso de nuevo. Lo estamos esperando, lo estamos esperando. Para salir campeón le tienen que ganar a todos. A Uruguay, para ver quién es el más bueno de los dos. Para aquí llega la número 16. ¿Cuál es la entrada para la final? No sé, qué sé yo. Lo que valía. Pero ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Pagué 9.80 a las dos. 4.55 más o menos. 700 dólares pagamos en la final. Cada uno. Sí. La entrada final para el partido, 1.300 dólares. 1.000 dólares. ¿Cuál es la final? No, muy caro. No recuerdo bien, la sacamos ya hace bastante, hace bastante cuando salieron, si no me equivoco estaba a 300, 350. Ah, eso no se cuenta. No la tenemos, la tenemos, pero... En tramo igual. Vamos a entrar. En tramo igual. No pasa nada. Hoy sacamos el vuelo en avión y vamos a ver lo que conseguimos allá y vamos a entrar. Si o si vamos a entrar. Si, si, no importa. Hay que aventar la selección. Lo que sea, lo que sea.